qué tal amigos hoy les voy a presentar este producto de red gold es el clenbu clenbute gold es clenbuterol de 25 microgramos esta marca es bastante buena para enseñar cómo detectarlo en este caso esta marca que es original como bien empacado para que tú distingas cuando compras un producto original primero bueno este trae un riel de relieve aquí el logo igual las letras de aquí trae el holograma de los dos lados como puedes ver aquí un código bidimensional o qr las indicaciones la fecha de caducidad de este lado con el botero de arriba en la caja y este lado así te lo digo de los dos lados viene sellado cuando rompemos este sello ya se se pierde y se queda pegado ya se rompe prácticamente bueno así es como viene si lo abrimos aquí sale otro código qr y vamos a sacarlo además toda la caja como ves tiene ahí la marca de red gold si quieres checar los que son inyectables y en español y vienen así las pastillas red gold y así vienen si te fijas las pastillas traen el logotipo ahí vienen tres paquetes trae 90 pastillas una una caja eso es para que detecte sobre todo la autenticidad de esta marca está regulada tiene un 98 por ciento ahí de pureza hay algunos estudios que se les hicieron y bueno es bastante bastante bueno y recomendable en cuanto a los beneficios del del clombotero el clombotero no es un esteroide como tal se utilizan animales para engordar a diferencia por los receptores beta 2 nos pueden utilizar en humanos no funciona como los animales en los animales en los animales lo usan para engordar el clombotero en este caso todo lo queremos para prácticamente una oxidación de grasas pero bueno no quiero adentrarme tanto nada más porque cada paciente específico dieta y demás lo más es lo mejor que lo que quien te lo recomienda pues te den la una explicación más amplia y realmente yo te doy los grandes rasgos para que tú valores que que si vale la pena no usarlo o no si lo requieres o no y bueno por el momento es todo ahora te dejo ahí al final la una listita y de los beneficios igual esta es la marca red gold el clombotero el clombotero del colqui